¡Suscríbete al canal! 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 ¡No mames! ¡Me la pego! ¡No mames! 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 No mames, jajajaj, bolitas balas Se aproximan nuevas zonas Ay Dios Armas, 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 ya se las agarraron Semilla, 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 semilla Subete, no mames, ahí viene alguien No mames tú, dale güey, dale, 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 dale Un aliado está tomando una zona ¡Nuestras reservas de división se están agotando! ¡Casturando! ¡El sabor de ganjos es mío! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué es eso? A ver, vamos a ver si se salió esto Creo que nadie me lo van a agarrar Pobre madre. ¿Se puede, se puede, se puede, se puede? No, no se pudo. Ay, echarles el cherno a todos tú. Grande. ¡No mames! No mames, que pedo, ni estoy ahí. ¡No! Y él sí me lo hace, ¿no? ¡Qué tal la fregada! ¡No mames! ¡Joder! ¡Ja, ja! ¡El enemigo está cerca del dominio botán! ¡El enemigo tomó la zona! ¡El enemigo está capturando una zona! ¡Los enemigos están capturando una zona! ¡No mames! ¡No mames! ¡No tengo nada! ¡Los enemigos! ¡No mames! ¡No mames! ¡No tengo granadas! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! No, que pedo Llegó con espada No, mami, se lo fue a la cielo Un aliado está capturando una zona Ojo la wasp Seas mamón, que pedo, que pedo No, mames Seas mamón No seas mamón No, mames, que pedo Adiós Que hitbox estúpida Mames, ah, 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 ah Un aliado está capturando una zona Ah, chingada madre Un aliado está capturando una zona Mata madre, putas malas No, ya valió B ¿Dónde? Nuestras reservas de munición se están agotando El enemigo tomó la zona No, mames No, mames A mí me hubieran dado ese madrazo Un buen ching, no mames No, mames No, mames ¿Y por qué se los dan a ellos? Un aliado está capturando una zona Chinga tu madre, ¿cómo me vas a dar? Se mamón, ¿qué fue eso ahora? No, mames No, mames Es su granada Ah, no, fue un lanzacohetes A ver el lanzacohetes No, mames No, mames Lo repito Vamos a ganar Vamos a ganar No, mames No, mames No, mames No, mames No, mames